Andrea Toscano, ganadora de Mexicana Universal Foto Instagram Andrea Toscano se convirtió en la ganadora de Mexicana Universal, y tras su triunfo, representará a México en Miss Universo 2018. Una noche llena de emociones se vivió en la gran final del certamen, el cual fue conducido por el actor Brandon Penny. Rebeca de Alba dio a conocer el triunfo de Toscano en Mexicana Universal, quien con diferencia de un voto, ganó a Aranza, representante de Tabasco. Soy otra mujer y estoy dispuesta a representar dignamente a México en Miss Universo, dijo Andrea, tras su triunfo. Las jóvenes que participaron como finalistas en la gran final de Mexicana Universal son Mariel Ileal, representante del Estado de Sinaloa, Andrea Toscano de Colima, Lupita Valero, representante de Guerrero, Neiva Torres de Jalisco, Aranza Molina, representante de Tabasco y Kareli Sandoval de Zacatecas. Tras varios momentos de nervios, las participantes dieron lo mejor de sí y demostraron que todas reunieron las características para ser dignas representantes de México en un concurso internacional. Andrea Toscano, ganadora de Mexicana Universal, recibirá un entrenamiento personalizado para competir en Miss Universo 2018. Lupita Jones, directora general del evento, comentó que parte del entrenamiento serán cursos de inglés, expresión y comunicación verbal. Previo a dar el nombre de la ganadora del certamen, se mencionó que Mariel Ileal, representante de Sinaloa, obtuvo el reconocimiento en la sección Camino al Éxito. Los tucanes de Tijuana y el cantante Lupillo Rivera estuvieron como artistas invitados en la gran noche de final de Mexicana Universal. Rivera interpretó, exclao y amo, con mariachi. Los jueces en Mexicana Universal, el sexto lugar cayó en Kareli Sandoval, representante de Zacatecas. Me voy como una ganadora, gracias a todos por su apoyo y bonitos comentarios. Mi meta en la vida es ser la mejor, en cualquier cosa que haga. En el quinto lugar, según votación del público y los jueces con un 9%, recayó en la representante de Jalisco, Neva y Torres. Gracias a todos por su apoyo y me voy con el corazón lleno de emociones. La decisión del público para el cuarto. Gracias a todas las familias por apoyarnos domingo tras domingo. El tercer lugar lo ocupó con 21% de la votación. La representante de Sinaloa, Mariel Ileal, me voy contenta y feliz con mi tercer lugar. Gracias a todos los que me apoyaron, en segundo lugar quedó Aranza, con un 23% en votos. Estoy contenta porque di el corazón en cada gala. Me voy como una ganadora, Mexicana Universal Miss Universo Andrea Toscano Colima Andrea Toscano sin maquillaje. Gracias a todos.